Hoy es día 30 de marzo del año 2013. Estoy aquí en Char Valley, en otro largo día de entrenamiento para mi MS By Tour de Daytona y San Agustín en septiembre. Una promesa y mil y corazón de águila cumple las promesas que le hace a su gente. El día 5 de abril tenemos una caminata aquí en South Florida de solamente tres millas. Como ustedes ven, yo vengo peladeando. Tengo una mano aquí, la otra mano. Mire qué carretera más desolada pelea mil y corazón de águila por un mundo libre de más. Necesito sus piernas, amigas, por favor. Necesito piernas prendadas por un mundo libre de múltiples cruces.